ya estamos viendo la SN2 lo que vamos a ver ahora es el mecanismo de la reacción vamos a tomar como ejemplo para resolver el mecanismo el bromometano y lo vamos a hacer reaccionar directamente con un anion hidróxido para dar como producto el metanol más el bromuro liberado bien ahí está la reacción o sea perdón como se llama los productos de la reacción y ahora vamos a trazar el mecanismo vamos a tratar de entender cómo es un mecanismo SN2 un mecanismo SN2 ya dijimos que es sin intermediario y por lo tanto si es sin intermediario solamente vamos a tener estado de transición solo existe o existen porque depende si hay más de un paso según el caso estado de transición creamos bien general solo existe en estado de transición bueno fíjense en lo siguiente aquí me interesa que logren visualizar esto de la mejor forma posible voy a desplazar solo existe en estado de transición desde ahí observen vamos a dibujar el metano de esta manera aquí estaría el hidróxido o H- y va a reaccionar con el CH3 que lo vamos a dibujar así vamos a dibujar el CH3 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 y el último protón y para el otro lado el bromo el mecanismo de reacción transcurre de la siguiente forma el hidróxilo o el hidróxido adopta una disposición anti en 180 grados respecto el bromo entonces si ustedes se fijan acá tendríamos que de oxígeno a bromo hay 180 grados están en 180 grados de separación ok considerando el carbono como el vértice de un ángulo por así decirlo la separación del oxígeno y del bromo es 180 grados angularmente hablando ¿qué significa esto? significa que para que la reacción ocurra el oxígeno se tiene que acercar al carbono por la cara opuesta donde está el halógeno ¿por qué no puede entrar por delante por así decirlo por donde está el bromo porque exacto porque la carga negativa del bromuro repele al oxígeno negativo y además rebotaría con el bromuro el bromo tiene que salir de la molécula entonces teniendo en cuenta esto el ataque nucleofílico ocurre con la cara contraria a donde está el carbón a donde está el bromo para que la reacción pueda ocurrir esa sería la fecha del ataque nucleofílico para que la reacción pueda ocurrir el carbono tiene que tener de preferencia un bajo impedimento estérico ¿ok? carbono de bajo impedimento estérico significa que el carbono tiene la vía libre o está despejado para el ataque del oxígeno para que el oxígeno pueda literalmente ya entrar en la molécula golpear al carbono es necesario que aquí no haya estorbo el único estorbo lo aportan en este caso los tres hidrógenos entonces el golpe nucleofílico es por la cara opuesta y el carbono no tiene que tener un elevado impedimento estérico o sea si el carbono aquí tiene conectadas cosas grandes cosas voluminosas eso van a ser un estorbo para que el oxígeno pueda golpear al carbono entonces por una parte ocurre el ataque nucleofílico y de manera concertada o sea de manera simultánea al mismo tiempo se rompe heterolíticamente el enlace carbono-bromo ese enlace esos dos electrones se van a ir donde el bromo eso se llama una ruptura heterolítica va a ocurrir la ruptura heterolítica entonces del enlace carbono-bromo entonces el oxígeno golpea y se rompe heterolíticamente el enlace carbono-bromo muy bien por lo tanto si ahora hacemos un enfoque permítanme de esto voy a dibujar a continuación el estado de transición no vamos a dibujar inmediatamente el producto sino que vamos a dibujar el estado de transición donde vamos a tener que en un estado de transición hay enlaces que se van a formar y hay enlaces que se van a romper el estado de transición siempre se representa entre paréntesis cuadrado y con ese símbolo que he puesto ahí arriba que significa estado de transición entonces tenemos que en el estado de transición nuestro carbono adopta una disposición espacial de tipo trigonal plana y se empieza a formar un enlace carbono-oxígeno y se empieza a romper un enlace carbono-bromo sabemos que la carga neta de este sistema es menos uno pero en el estado de transición vamos a abreviar todo esto como delta menos delta menos delta más ¿no es cierto? y la carga neta es menos uno este sería el estado de transición entre paréntesis no observable aquí me refiero con no observable aquí el estado de transición no es algo que ustedes van a detectar con un aparato no es algo que se pueda ver por algún método o con algún instrumento es un estado que como pueden ver no es ni reactante ni tampoco todavía es el producto por eso no es observable es teórico pero sabemos que necesariamente tiene que existir porque los átomos no se teletransportan o sea se tienen que acercar para poder generar el producto y por qué sabemos que este estado de transición necesariamente existe porque cuando ocurre el fenómeno se produce la inversión del tetraedro efectivamente el tetraedro y eso es lo que vamos a notar acá se está entre comillas invirtiendo sí lo que pasa es que acá el el carbono se está dando vuelta por así decirlo ya el tetraedro ¿no cierto? perdón ya mucho cuidado ya no es que la molécula en sí se gire sino que los enlaces carbono-hidrógeno comienzan a migrar hacia el otro lado eso lo voy a ilustrar de la siguiente manera vamos a decir y lo voy a destacar con algún color que va a ocurrir un movimiento hacia allá de los hidrógenos los hidrógenos comienzan a migrar a moverse hacia el lado derecho ¿ok? y efectivamente ocurre porque en el estado de transición tenemos que el carbono está trigonal plano y como se ha demostrado experimentalmente que eso ocurre por algo que les voy a mencionar luego a continuación pues aquí vamos a decir que ese estado de transición está generando ahí un carbono entre comillas trigonal plano no es que tenga esa hibridación sino que esto es algo intermediario ¿ya? muy bien el estado de transición colapsa por así decirlo para dar origen al producto final donde lo H vamos a ver que se conectó por la cara contraria a donde estaba el bromo entonces sería hidrógeno 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 bueno y más ¿no es cierto? el bromuro generado vamos a abreviar esta reacción como del tipo en resumen como del tipo reactante dando origen a productos a través de un único estado de transición que vamos a llamar ET1 estado de transición por lo tanto desde el punto de vista termodinámico eso implica que el diagrama de energía transcurso de reacción versus energía es de este estilo reactante para dar origen a producto a través de un único estado de transición siendo que los estados de transición siempre termodinámicamente hablando son parte de los máximos de los diagramas energéticos o sea ahí tengo una energía que corresponde a la energía de activación es necesario insertar a los reactantes esa cantidad de energía por lo menos para que la reacción pueda transcurrir por eso que estas reacciones transcurren con calentamiento son reacciones donde uno calienta y las sustancias empiezan a reaccionar como podemos ver los reactantes se transforman en producto a través de un único estado de transición que está en el máximo de este diagrama es un esquema sencillo ya vamos a ver que no siempre es así a veces empieza a alargar un poco la cosa pero el principio es el mismo y finalmente esto sería la parte termodinámica ok entonces este sería el diagrama termodinámico aquí en diagrama acá en resumen ok entonces dije que este diagrama que acabamos de hacer se llama diagrama termodinámico yo no le voy a pedir cálculos de energía pero sí que sepan interpretar un diagrama y cuando hay más de un paso el esquema va a cambiar no va a ser igual a eso sino que van a haber varias etapas en el mismo diagrama y por otra parte tenemos que preguntarnos por la parte cinética ¿qué hay de la parte cinética? ¿cuál es la ley cinética que rige esta reacción? la ley cinética es la siguiente esto es un concepto que yo sé que tal vez han visto en química general o se deberían ver en química general como lo es conceptos de termodinámica conceptos de cinética no vamos a hacer cálculos numéricos pero sí cuestiones conceptuales la ley cinética es una ecuación que busca representar la velocidad de reacción que vamos a llamar B con una flecha arriba para la ley cinética tenemos que tener en cuenta que en primer lugar la velocidad depende en este caso ¿ya? ¿perdón? ya la temperatura va a afectar ¿no es cierto? la velocidad y va a afectar también el rendimiento pero para efectos de la ley cinética en la ley cinética se asume una temperatura constante estable entonces uno tiene que colocar cuáles son las concentraciones que afectan la velocidad de la reacción en este caso depende de la concentración de nucleófilo y electrófilo de ambos súper importante destacar eso ahora ¿por qué depende de ambos? desde un punto de vista lógico la velocidad depende de que las moléculas se encuentren en el espacio de que las moléculas choquen por lo tanto si aumentamos la concentración de nucleófilo eso implica de que va a aumentar la velocidad de reacción ¿por qué? porque aumenta la probabilidad de que las moléculas choquen por otra parte si aumentamos la concentración de electrófilo también va a aumentar la velocidad de reacción porque aumenta la probabilidad que las moléculas choquen se encuentren en el espacio ya estamos viendo que para que la reacción ocurra las dos moléculas tienen que encontrarse las dos moléculas tienen que chocar conectarse en el espacio en conclusión la velocidad viene definida como una constante de velocidad multiplicado por la concentración molar de nucleófilo por la concentración molar de electrófilo ¿ok? en este caso no es cierto quedaría escrito de la siguiente forma velocidad igual constante de reacción multiplicado por la concentración de nucleófilo que era concentración molar de hidroxilo multiplicado por la concentración de electrófilo bromometano y ahí por ejemplo les podría hacer alguna pregunta lógica sin necesidad de incurrir en cálculos de concentraciones etcétera porque no va a corresponder a lo que tenemos que ver dentro de este curso pero sí cosas conceptuales como por ejemplo ¿qué pasa si la concentración de anión hidróxido se reduce a la mitad? si la concentración de anión hidróxido se reduce a la mitad de acuerdo a esta ecuación que acabamos de colocar acá la velocidad de reacción también baja a la mitad ¿qué pasa si la concentración de hidróxido y de bromometano ambas aumentan al doble la velocidad aumenta al cuádruple porque no es cierto si esta aumenta al doble si esta aumenta al doble dos por dos es cuatro la velocidad va a aumentar al cuádruple ¿ok? si solo uno aumenta al doble la velocidad aumenta al doble ese análisis conceptual es necesario pero no se les va a preguntar más allá de un análisis de ese tipo muy bien entonces ya hemos definido esta reacción y ahora vamos a hacer un problema de aplicación inmediatamente del mecanismo del mecanismo de reacción ¿ya? entonces cinco segundos para que anoten o tomen el apunte respectivo el apunte Profesor, ¿una consulta? Adelante Sí ¿Y con la enzima, cómo aplica esto? Porque aquí en la reacción la ecuación no se ve que la influencia de la enzima es que aumenta la velocidad de reacción No, no, es un tema totalmente distinto, bueno, cuando estén en bioquímica se van a dar cuenta que la enzima es un catalizador biológico las enzimas aceleran reacciones y para ello van a echar manos de todo un estudio enzimático llamado las ecuaciones de Michaelis-Menten las conversiones de Lein-Wieber-Birth, etc. Ahí se hace otro tratamiento matemático porque hay un catalizador entre medio de la reacción y es una reacción biológica y que uno tiene un sustrato que se convierte enzimáticamente en un producto es un sustrato siendo transformado por la enzima en un producto distinto no es una interacción de dos moléculas orgánicas como estamos mostrando acá para dar un producto final así que no y termodinámicamente ¿qué es lo que hace una enzima o un catalizador? un catalizador lo que hace es trazar un camino de reacción distinto al original por lo tanto lo que va a ocurrir es que en este caso ya donde tengo reactante acá arriba se va a trazar un camino por ejemplo de este estilo donde vamos a ver que hay una ruta distinta y esta sería por ejemplo con catalizador en color naranjo donde tenemos que hay otra energía de activación distinta menor por lo general y hay otro camino de reacción distinto que lleva al producto al mismo producto pero con un gasto energético mucho menor por la presencia del catalizador el cual no se consume en la reacción sino que se transforma pero después se genera el producto bien volviendo entonces a la temática vamos a ver el siguiente problema de aplicación le puse el número a eso o no para que sigamos el orden establecido no, el mecanismo entonces ahora vamos a ver inmediatamente algunos problemas bien muy bien ¿qué pasa con el siguiente análisis que vamos a hacer a continuación? ¿ok? vean y de ahí voy a proyectar algo en tres dimensiones ¿ok? aquí todavía falta información para lo que voy a preguntar porque el producto no se va a generar inmediatamente ¿ok? le voy a dar una información adicional o sea este no podría ser un problema de prueba si diga el producto de una porque aquí falta información ¿cuál es el punto? si analizamos los reactantes nos vamos a encontrar con que ninguno de ellos cumple los requisitos para ser electrófilo aún fíjense en lo siguiente el primer caso que corresponde a un alcohol contiene un oxígeno aquí que le da un delta menos y alguien puede decir ah ahí está porque el carbono queda delta más sí pero ¿cuál es el problema? el problema es que este OH que tenemos ahí no es un buen grupo abandonante ¿ok? es un pésimo grupo abandonante por otra parte al desarrollar el NACN el NACN el cianuro de sodio compuesto bastante tóxico es NA más CN menos entonces al desarrollarlo y ojo que aquí no da lo mismo donde esté la carga la carga negativa está sobre el nitrógeno por lo tanto ese átomo es el nucleófilo el nitrógeno particularmente es el nucleófilo el OH es un pésimo grupo abandonante entonces ¿cómo hacemos el intercambio? ¿cómo podemos sacar de ahí el OH y pegar el CN o sea lo que nosotros esperaríamos como producto acá esperado es que sea CH3 CH2 CN más NA eso es pdría 1 ok ah y ahí me equivoqué ya nadie me corrigió pero la carga está sobre el carbono perdón no sobre el nitrógeno así que corrijan por favor en el CN la carga está menos 1 el carbono no el nitrógeno o sea es el carbono el que se conecta ahora a la estructura bueno el problema es que el OH no va a salir así directo sino que cuando hay un alcohol el alcohol debe ser transformado entonces vamos a dar aquí nota ok los OH deben ser derivatizados como grupos abandonantes ok y uno de los agentes más comunes para transformar un oxígeno en un grupo abandonante es el empleo de lo que se conoce como un tocilato de paréntesis tocilación voy a escribir acá me explico ya más allá de la cuestión verbal vamos a la parte práctica como el OH no sale de la molécula con facilidad cuesta sacar un OH el enlace carbono-oxígeno es muy fuerte muy difícil de romper energéticamente hablando entonces el alcohol se hace reaccionar previamente de la siguiente forma primero letra CH3 CH2 OH el alcohol se hace reaccionar con el siguiente compuesto ok esto se llama cloruro de tocilo bueno para qué ocupamos eso ustedes dirán para transformar el alcohol en un grupo abandonante ese compuesto que está ahí tiene la particularidad que tiene un azufre fuertemente electrofílico entonces ese azufre que está ahí lo vamos a describir es un azufre electrofílico y el alcohol estaba en la lista de los nucleófilos que vimos delante el alcohol actúa como un nucleófilo el OH actúa como un nucleófilo por lo tanto el OH ataca nucleofílicamente hablando al azufre se va a conectar a él y el cloro es expulsado como cloruro de ese cloruro de tocilo ocurre por lo tanto un golpe un encuentro de dos moléculas y vamos a tener lo siguiente fruto de ese golpe de desimpacto ahora hay que dibujar correctamente las cosas solamente y ese es uno de los problemas que ustedes van a enfrentar en la prueba de que identifiquen las cosas correctamente trazadas vamos a tener que el alcohol va a quedar conectada a toda esta estructura de gran volumen o del azufre entonces CH2 CH3 y que me pueden decir de las cargas se ha liberado un CL menos que pueden decir ahora de la carga positiva donde quedó 5 segundos ahí para que piensen y vean donde quedó la carga positiva porque se liberó un cloruro añón se rompió heterolíticamente el enlace a su precloro por lo tanto donde está la carga positiva ¿qué es la carga positiva? bueno está acá en el oxígeno porque ese tiene 3 enlaces tiene un par electrónico tiene valencia 5 y debería tener 6 así que ese quedó positivo lo que ocurre a continuación es nada más que una recaptura por lo tanto sigamos centrando la imagen para no perder el mecanismo completo el cloruro capta un protón del compuesto y por lo tanto aquí se va a romper este enlace heterolíticamente ahora pero hacia el oxígeno vamos a generar así una estructura que queda neutra y que lo vamos a abreviar como CH3 CH2 oxígeno y el oxígeno está ¿no es cierto? conectado a este azufre benzeno metil ¿no? más ácido clorhídrico tenemos por lo tanto que llevamos dos pasos de reacción hemos formado un intermediario en este proceso transformativo y finalmente generamos un compuesto que ya no es un alcohol ¿ok? es algo distinto es un alcohol conectado a un azufre con todo un resto de estructura ahora todo este nuevo grupo que hemos formado es un buen grupo abandonante es como un halógeno todo ese grupo que tenemos ahí es un buen grupo abandonante ustedes dirán bueno ¿y por qué es un buen abandonante? porque se estabiliza muy bien algo para que salga de una molécula tiene que ser estable fuera de la molécula y de hecho es estable porque tiene una muy buena estabilización por resonancia ese grupo abandonante se puede abreviar como TS de tosilo recuerden que esto se llamaba cloruro de tosilo inicialmente y por lo tanto esto sería CH3 CH2 oxígeno TS así le vamos a llamar es lo mismo ahora entonces en una etapa B podemos hacer podemos hacer nuestra reacción etapa B tomamos el CH3 CH2 o TS y hacemos el mecanismo por lo tanto tenemos lo siguiente a ver dibujémoslo de la mejor forma posible voy a dibujar acá el CN ya les sugiero que ustedes también lo hagan así en este orden para que quede más armónico el trazado de las flechas el CN ya lo dibujé al revés el carbono está negativo va a reaccionar ahora con este compuesto que ya no es un alcohol es un tosilo es un alcohol tosilado así uno lo dice químicamente hicimos una tosilación no es el único reactivo con el que se puede hacer pero es un reactivo conveniente que se ocupa para transformar alcoholes en grupos abandonantes por lo tanto a continuación si dibujamos ahora con estereoquímica este asunto sería carbono CH a ver tendríamos H CH2 CH3 y el otro H y no perdón ahí dibujé uno de más por favor corrijan es CH3 ahí sí CH2 y ahora el oxígeno ¿con qué cosa? con todo el resto que tiene con el OTS lo vamos a averiguar así y ahora vamos a dibujar el producto inmediatamente porque como ya dibujamos el estado de transición no lo vamos a estar dibujando a cada rato por lo tanto vamos a tener que el golpe sería en 180 grados respecto el grupo abandonante se repite entonces la SN2 ahora ocurre la SN2 propiamente sustitución nucleofílica bimolecular un ataque en 180 grados respecto el grupo abandonante vamos a tener entonces que esto ahora se da vuelta aquí tendríamos el CH3 para dibujarlo con la estereotímica que corresponde y acá no se ha puesto el CN más el OTS menos entonces hemos visto que para generar el producto era necesario transformar el alcohol en un grupo abandonante previamente y en una etapa B ocurre la reacción propiamente tal con un ataque SN2 ahora la pregunta es ¿por qué ese grupo abandonante es un grupo abandonante estable químicamente? ¿por qué es un buen grupo abandonante? ¿por qué no sale el alcohol de una? porque el alcohol el OH es un anión reactivo y además el enlace carbono-oxígeno es muy difícil de romper en el caso del carbono-oxígeno de alcohol en este otro caso carbono-oxígeno de este grupo completo la energía es distinta que más blando se la hace más difícil más fácil perdón de romper bueno la razón de que sea tan estable es la siguiente este grupo este grupo tiene resonancia la estructura química es CH3 penceno azufre oxígeno oxígeno y ahora el oxígeno que ha salido o sea un oxígeno con carga negativa ese oxígeno con carga negativa tiene varias formas de estabilizarse por resonancia en este caso ahí para ese lado o para el otro lado etcétera ¿cierto? tenemos entonces resonancia ¿ok? estable por resonancia hemos por lo tanto logrado clarificar el problema ya hemos logrado explicar el producto y por qué ese grupo ahora sí es un buen grupo abandonante como cualquier halógeno ¿no? Vamos a sistematizar un poco ahora algunas cosas particulares respecto a la reacción SN2 Ya vamos a sistematizar algunas cosas generales de la reacción SN2 Llevemos un segundo para seguir un orden podríamos seguir el mismo orden que ustedes tienen en el libro Mac Murray, por ejemplo y podríamos hablar en primer lugar acerca del electrófilo ¿Qué particularidad debe tener un buen electrófilo? Por lo tanto anotamos acá características de la reacción SN2 Y vamos a partir hablando número uno romano de el electrófilo Para que la reacción ocurra de manera apropiada es necesario que el electrófilo posea un bajo impedimento estético Eso significa que la reacción anda muy bien con carbonos primarios pero no con carbonos voluminosos y podemos hacer toda una clasificación Podríamos decir que un carbono terciario bromado CH3 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 tiene una pésima reactividad como electrófilo ¿Cuál es el electrófilo? El carbono con delta más Ese carbono es el carbono que nosotros deseamos que sea atacado ¿No es cierto? Entonces alguien puede decir ¿Pero por qué es malo si son apenas tres grupos metil? Esos tres grupos metil generan un tremendo impedimento estético para que el carbono sea golpeado por el nucleófilo Entonces es como que el nucleófilo trata de entrar por así decirlo pero hay tanto impedimento estético que rebota y por lo tanto no puede golpear conectarse al carbono positivo Siguiendo en línea con esto el impedimento estético cuando uno lo reduce mejora la capacidad del electrófilo El electrófilo con menor impedimento estético que vamos a dibujar a continuación es mejor CH3 CH2 y después ¿No es cierto? El romo ya alguien puede decir bueno ese carbono que está ahí es un carbono primario efectivamente lo es ¿En qué sentido? Es primario en cuanto aquí es un carbono con un vecino carbono tiene sobre sí un delta más pero sigue siendo un pésimo electrófilo por cuanto aún tiene un fuerte impedimento estético sobre sí aportado por el fragmento terbutílico todo este terbutilo funciona como un gigantesco escudo para que lo golpee el nucleófilo a continuación ya podríamos ver el secundario voy a notar acá porque en el otro no lo puse el carbono inicial era un carbono terciario luego tenemos uno primario pero con un terbutilo voy a escribirlo ahí todo ese grupo es un grupo llamado terbutilo o terbutil un carbono secundario por otra parte es mucho mejor como electrófilo porque tiene mucho menor impedimento estético y posteriormente un carbono primario primario es de las mejores alternativas y obviamente si no tiene nada como en el caso del bromometano que ocupamos como ejemplo para explicar la reacción va a ser mucho mejor aún porque el bromometano no tiene absolutamente nada pero es la única molécula que existe de esa manera sería primario primarios secundarios y terciario en ese orden con la excepción de este primario que tiene este tremendo terbutil acá que genera un tremendo impedimento estético entonces este esquema resume el aumento de reactividad la reactividad en otras palabras aumenta a la derecha el aumento de reactividad va hacia la derecha porque allá tenemos menor impedimento estético en este lado entonces tenemos menor impedimento estético bien y quisiera que lo viéramos ahora en tres dimensiones porque yo sé que ahí tal vez hay algunos que están luchando aquí o allá con tratar de imaginarse este asunto como es eso del impedimento estético dijimos que el carbono que queremos que esté despejado es el carbono que va a ser golpeado por el nucleófilo que es el carbono que estoy destacando en color naranjo en todos esos casos ahí está marcado en color naranjo cuál es el carbono electrofílico el que va a ser golpeado cuál es el carbono que tiene el delta más encima de él el delta más a ver hagamos un color rojo para que quede con el mismo código delta más y delta más ese es el carbono que es golpeado por el nucleófilo veámoslo en tres dimensiones aquí voy a cambiar entonces de pantalla un segundo un segundo un segundo un segundo Ya, permítanme proyectar. Ya, entonces vamos a dibujar una molécula sencilla sin imprimiento estérico, en este caso el bromo metano. ¿Qué pasó? Un segundo. Ahí sí. Lo copio y lo llevamos a tres dimensiones como lo hemos hecho en otras clases. Ahí está. Este compuesto entonces es el bromo metano. Ahora, y observen, lo que tiene que ocurrir es que el nucleófilo venga acá por la cara contraria a golpear al carbono para que expulse al bromo. No puede venir por donde está el bromo. El bromo actúa como un escudo, el bromo es negativo, repele lo negativo. Tiene que entrar por la cara contraria en 180 grados respecto al bromuro de tal manera de poder formar un enlace y romper, no es cierto, expulsar al bromuro. Bueno, bien, si nosotros ahora lo vemos desde acá, fíjense, lo voy a ver desde acá, podemos decirle que este es un carbono con bajo impedimento estérico porque solo tiene tres hidrógenos conectados a él. En otras palabras, está accesible a la entrada del núcleo y lo vamos a dibujar ahora en forma de esferas y ahí podemos ver de que esta cosa no es así tan despejadita como uno lo ve aparentemente, sino que los hidrógenos están pegados, pero el carbono todavía se ve. O sea, el nucleófilo puede llegar y golpear al carbono y sale el bromo y los hidrógenos se dan vuelta, por así decirlo, migran hacia el otro lado donde estaba el bromo. Muy bien, veamos otro ahora con más impedimento estérico. Recién dijimos que si a este carbono le conectamos un grupo terbutilo, se bloquea completamente. Entonces alguien dirá, pero sigue siendo un carbono primario. Sí, es primario, pero tiene este gigantesco grupo conectado aquí al lado. Por lo tanto, vamos a las tres dimensiones. Y ahora lo podemos girar un poco, ya para que todos lo logren ver. Fíjense, ahí se aprecia claramente, están los tres grupos metil. Y el carbono electrofílico este de aquí abajo, a ver, marquémoslo en color amarillo. Ahí está. El carbono amarillo es el carbono electrofílico. Él tiene que ser golpeado por el nucleófilo para expulsar el bromuro. Lo vamos a girar. Y alguien puede decir, sí, todavía lo puede golpear porque todavía se ve que hay harto espacio. El grupo terbutilo está para arriba, todo este estorbo. Por lo tanto, podríamos llegar. Podríamos llegar más fácil que en el caso anterior, pero costaría más. Porque fíjense, si lo vemos ahora en la proyección de espera realista, queda mucho más tapado por este terbutilo que cuando aquí había un simple hidrógeno. Vean, todavía se ve el carbono, pero este escudo que tiene aquí encima genera esto. El nucleófilo tiene que llegar como por aquí, no logra llegar en 180 grados respecto al bromo. No lo puede golpear directo porque está este estorbo. Tiene que entrar como por aquí de manera oblicua y se hace difícil la cosa porque ya esto genera un estorbo a la entrada del núcleo. Así que es difícil. Entonces, si lo volvemos a girar, ahí estaría el bromo y todo esto que está acá arriba está tapando a nuestro carbono. ¿Cómo se veía anteriormente? Ah, se ve mucho más despejado. Bueno, yo lo marqué en amarillo el carbono. Bueno, me quedó todo ya, pero bueno, se entiende. El carbono, ¿no es cierto? El carbono acá tiene espacio para que llegue el nucleófilo. En cambio, ahora, aquí en amarillo, apenas se alcanza a ver. Veamos otro más. Un carbono secundario. Un carbono secundario, entonces, sería un carbono con dos carbonos conectados sobre él y, por lo tanto, tenemos que colocar acá el drone. Copiamos esta cosa, la llevamos a las tres dimensiones. Ya lo giramos. Y aquí de nuevo, ¿no es cierto? Nuestro modelo de esferas y varitas queda corto para hacernos ver de que aquí hay impedimento estérico, porque al verlo así, como está dibujado, no se ve ningún impedimento estérico. Estos metil, se ven que están lejos. Uno dice, están lejos, puede llegar fácilmente el nucleófilo. No puede llegar tan fácilmente porque tenemos un doble estorbo. ¿Ok? Aquí está. Entonces, tenemos esta pequeña superficie para ser golpeada por el nucleófilo. Girémoslo. Aquí está el bromo. Y esto tiene que ser golpeado acá por la cara contraria, ahí. Tiene que entrar ahí y, de esa manera, expulsar al bromuro. Muy bien, con esto queda en evidencia los factores estéricos. Lo último que tendría que mencionar, ya sobre el electrófilo en sí mismo, volvamos al apunte. Bien. Ya, es lo siguiente. Sobre el electrófilo, ya. Por favor, ya anoten ahí. En toda reacción SN2, en toda reacción SN2, ocurre la inversión, de la configuración del carbono electrofílico. Ese fenómeno, se conoce como el fenómeno de la inversión de Valden, en honor a quien descubrió eso. En toda reacción SN2, ocurre la inversión de la configuración del carbono electrofílico, o fenómeno conocido como la inversión de Valden. Veamos el siguiente caso. OH- reaccionando con el siguiente carbono. Bien, antes de proseguir, quiero que ustedes ahí analicen ese carbono, y me digan si es R o S. Porque sí, ese carbono, el electrofílico, es un carbono quiral. El carbono con delta más, el carbono electrófilo en este problema, es un carbono quiral con configuración absoluta. Y usted, aplicando las reglas SIP, me van a decir, piensen ahí 10 segundos, si es que eso es R o S. Nótese que ahí, según sentido de vista, el hidrógeno quedó para atrás. Ya, así que, la asignación es directa. ¿Qué creen ustedes? R o S. Bueno, si asignamos por peso atómico, el mayor peso atómico lo tiene el bromo. Después, no es cierto, tengo para arriba carbono y para abajo carbono. Estamos empatados. Después, tengo que aquí sigue carbono y aquí sigue hidrógeno, no hay más. Por lo tanto, arriba hay mayor peso atómico, prioridad 2, prioridad 3. Por lo tanto, es de configuración absoluta. Y vemos el sentido de giro. 1, 2 y 3. Antihorario. S. Es un carbono de configuración absoluta S. Es decir, es quiral. Va a mantener la quiralidad al final de la reacción, es lo que vamos a estudiar ahora. Ataque nucleofílico y expulsión del bromuro. Voy a dibujar el estado de transición para que vean cómo se va a ir dando vuelta esta cosa. Estado de transición sería H, oxígeno, carbono, enlaces formándose, enlaces rompiéndose. Hidrógeno, CH2, CH3. Y para abajo, ¿no es cierto?, el metil. Está colapsando el intermediario. El oxígeno es delta menos, el bromo delta menos, pero la carga neta es negativa. Así se escribe. Y por lo tanto, bueno, continuamos aquí abajo. El producto final va a quedar OH conectado al carbono. Y aquí mucho cuidado en cómo lo dibujan. Que tiene ahí el CH2, CH3. Tenemos que está el hidrógeno y el CH3. Y se acabó. Entonces, ahora ustedes me van a decir si eso sigue quedando R o S. ¿Permanece como S? ¿O cambió a R? Bueno, si tienen dudas, simplemente calculen las reglas SIP. Prioridad 1 sería ahora el oxígeno, porque el bromo ya salió, fue expulsado de la molécula y fue expulsado como bromuro. Y tenemos, por lo tanto, que este oxígeno está con prioridad 1. Prioridad 2 sería el etil. Prioridad 3 sería el metil. Sentido de giro. Sentido de giro horario. Un segundo. ¿El protón para dónde está? Está para atrás, por lo tanto, se conserva. Esto es R. No es S porque el protón está efectivamente para atrás. Entonces, configuración absoluta, R. Inversión. Ocurrió la inversión del centro quiral. El centro quiral inicialmente era S. Ahora el centro quiral es R. ¿Profe? Sí. Tengo una duda de por qué arriba no se consideró que el hidrógeno también iba para atrás. Eso como que no me queda muy claro como de las prioridades y considerarlo, ¿no? Ah, claro. En el de arriba, el hidrógeno ya está para atrás, efectivamente. Ya tal como usted dice, acá el hidrógeno está hacia atrás. Y si usted se fija, el orden de pesos atómicos sería peso atómico 1, el bromo, peso atómico 2, el carbono, le gana al hidrógeno, al metil en este caso. Entonces, si lo vemos, el orden, el orden es antihorario. La convención dice, para asignar si es S o R, el sustituyente de menor prioridad tiene que estar para atrás. Aquí está para atrás. Por lo tanto, es antihorario. Horario S. En el segundo caso, el hidrógeno, en el producto, perdón, el hidrógeno ya está para atrás. Entonces, también asignamos peso atómico y el orden de giro es horario. Por eso que es R. A ver, miren, yo creo que esto, ya porque, sí, me han hecho ya más de una vez esta consulta, entonces entiendo de que puede haber una confusión. Miren, esto no es que uno cambie las reglas. La regla es la misma. La regla dice, primero, orienta el sustituyente de menor prioridad para atrás y de ahí asignar peso atómico y de ahí ver si rota para la derecha o para la izquierda. Si no se puede orientar el sustituyente de menor prioridad para atrás porque la molécula es muy grande, cuesta dibujarla, tenemos que entonces imaginarnos que nosotros vemos la molécula desde otra perspectiva, de tal manera que el hidrógeno quede para atrás. Pero si no lo podemos imaginar en tres dimensiones, tenemos que concluir de que si el hidrógeno está para adelante o el sustituyente de menor prioridad está para adelante porque no necesariamente va a ser hidrógeno, en tal caso, la configuración encontrada es al revés de lo que uno visualiza. Miren, lo vamos a ver inmediatamente con un ejemplo concreto. Veamos algo tridimensional. Un segundo. Gracias. Ya, ok. Voy a proyectar la pantalla para que lo veamos en tres dimensiones. Voy a dibujar esta misma molécula. Ya, esta molécula tenía acá un etil, ok, entonces voy a dibujarlo ahí como CH2CH3. Hay que dibujarle uno más. Ahí está. Entonces tiene un carbono girado. Copiamos. Vámonos ahora al 3D. Me da lo mismo como lo dibujé. Ya, porque ahora nosotros vamos a asignar si es que es R o S. Ahí está. Voy a hacerle una pequeña minimización energética. Un segundo para que se relajen los enlaces. Termino. Ya. ¿Sí? Perdón. Un carbono con cuatro sustituyentes distintos. Y puede ser R o S. Ya, o sea, un carbono asimétrico con configuración absoluta. En este caso, el carbono quiral, el carbono asimétrico, es este que estoy marcando acá. Porque tiene cuatro sustituyentes distintos. ¿Cuáles? Tiene el bromo, tiene el hidrógeno, tiene un metil, y para el otro lado tiene un etil. Es distinto para la derecha que para la izquierda. Entonces, este carbono es quiral. Y miren, nada más que para que no nos confundamos, voy a marcar el etil con otro color. Lo voy a marcar amarillo. Entonces, ahí se ven todos los sustituyentes distintos. Ya, que sería el hidrógeno, el bromo, el etil, y el etil. Ya, entonces, la regla así dice, oriente el hidrógeno para atrás. Ya. Ahí está para atrás. De hecho, el dedo tapado. Pero sabemos que está para atrás. Vuelvo a girar, por si alguien no lo captó ahí, pongan atención, el hidrógeno, o el sustituyente de menor prioridad, que en este caso es hidrógeno, porque tiene menor peso atómico, para atrás. Ya, ahí está para atrás, y lo voy a eclipsar. Y ahora, asigne prioridades por peso atómico. Ya, peso atómico del bromo es mayor, por lo tanto, él tiene prioridad 1. Entonces, como no puedo rayar acá, voy a hacer lo siguiente, si me la puedo ingeniar para rayar, que sería de esta manera. Vamos a proyectar acá, y vamos a decir que la prioridad 1 la tenemos entonces en el, en el bromo. Se ve súper mal. Prioridad 1. Primero, después, ¿cómo asignamos prioridad acá? Carbono y carbono, estamos empatados. Pero después, este carbono de la derecha tiene solo hidrógeno, y el de la izquierda tiene otro carbono. Por lo tanto, prioridad 2, el etil. Prioridad 3, el metil. Por lo tanto, como el hidrógeno está para atrás, esto es, según lo estamos viendo ahí, que sería, R o S, ¿no es cierto? Antiorario, muy bien. S, ¿ya? Ahora, imaginen que ustedes están en la prueba, o viendo algún problema un poco más difícil, no pueden echar mano de un software, y no pueden, o no quieren, ya por tema de tiempo, no quieren dibujar de nuevo la molécula, y qué pasa si el hidrógeno les queda para adelante. Miren, si el hidrógeno les queda para adelante, tendríamos lo siguiente, tendríamos que esta molécula estaría así, ojo acá, ya la estoy dando vuelta, ahí está el hidrógeno para atrás, pero qué pasa si el hidrógeno está para adelante en el problema. ¿Ya? Si el hidrógeno está para adelante, ningún problema, van a llegar al mismo resultado, ni siquiera es obligatorio que pierdan tiempo redibujando la molécula, mostrando el hidrógeno para atrás, no es necesario. Pueden hacer el análisis aquí mismo, con el hidrógeno para adelante. ¿Por qué? Porque la molécula no cambia en la misma, tanto si está con el hidrógeno para adelante, como si la volteamos con el hidrógeno para atrás, la molécula no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, observen, ahí la tengo, con el hidrógeno para adelante, voy a copiar, nos vamos a ir de nuevo acá al Paint, donde podemos evitar esta cosa, voy a abrir otro Paint, y tenemos que, ya, ahí estaría la estructura con el hidrógeno para adelante, y asignemos prioridades, ya, prioridad uno, por peso atómico, el bromo, prioridad dos, el carbono del etil, ya lo vimos, prioridad tres, el metil, analicen el sentido de giro, claro, se ve como si fuera R, pero como el protón está para adelante, en realidad, es S, entonces, no hay ninguna contradicción, llegamos al mismo resultado, porque como el protón está para adelante, en realidad, aquí estamos viendo un giro que es inverso a lo que nos dice la convención, la convención dice, deje el protón para atrás, como no lo estamos dejando para atrás, se ve en realidad como si fuera S, pero en la realidad es R, porque cuando voltee la molécula, el giro va a ser horario, ¿ya? Muy bien, con eso espero haber de alguna manera aclarado un poco, ya este asunto pasó bastante el tiempo, así que sigamos avanzando. Gracias, profesor. Ok. Muy bien, el segundo punto, porque el primero era el electrofilo número dos, a ver, siguiendo el mismo orden que tenemos acá, vamos a hablar brevemente sobre la nucleofilia o el nucleófilo, entonces, número dos, romano, el nucleófilo. Y aquí vamos a partir haciendo una comparativa de ¿cuál es la diferencia entre un nucleófilo y una base? Porque bueno, hasta en química general ustedes han visto que, por ejemplo, una base es algo negativo, es un anión, es un hidróxido, es algo rico en electrones. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la verdad es que en estricto rigor desde el punto de vista formal son sinónimos. ¿Ok? Nucleófilo y base pueden ser sinónimos, sí, pero también hay algunas diferencias. Puede ocuparse como sinónimos, pero también desde el punto de vista de la reactividad hay algunas diferencias. ¿Ya? El nucleófilo, formalmente hablando, se caracteriza porque tiene, ¿Ok? Posee mayor tendencia a unirse a carbono mientras que la base posee mayor tendencia a captar un protón. Cuando digo que el nucleófilo tiene mayor tendencia a unirse a un carbono, me refiero a que tiene mayor tendencia a unirse a un carbono electrofílico, un carbono delta más, pero la base tiene mayor tendencia a unirse a un protón H más. ¿Qué más? Podemos decir de que el nucleófilo, por otra parte, el nucleófilo puede ser cualquier átomo con un par electrónico o carga negativa. Un nucleófilo, ya vimos, siempre tiene un par electrónico mínimo e incluso tiene carga negativa en algunos casos, no siempre, pero a veces tiene carga negativa. Mientras que la base, la mayor parte de las veces, en el caso de la química orgánica, es una amina. Entonces, en química orgánica, casi siempre es amina. Ahí entonces tenemos pequeñas diferencias, aunque en la práctica muchas veces son sinónimos. Ya, por ejemplo, si yo tomo un OH-, el OH- es una base, es un hidróxido, sí, pero también actúa como nucleófilo. ¿De qué va a depender si es más cargado para comportamiento nucleofílico que comportamiento básico? Va a depender si tiene mayor tendencia por unirse a carbono o a protón. Bien, desde el punto de vista de la reactividad del nucleófilo, vamos a tener lo siguiente, los nucleófilos no tienen todos igual reactividad, sino que la reactividad sigue el siguiente orden. Vamos a tomar una molécula neutra como la molécula de agua como nucleófilo y le vamos a asignar un valor de nucleofilia igual a 1. O sea, un valor arbitrario, vamos a decir que la nucleofilia del agua es 1, valor sin unidad de medida. Si lo comparamos con un anión, el anión, ejemplo, el anión acetato, dado que tiene carga negativa, es mucho más nucleofílico que el agua, es 500 veces más nucleofílico. Entonces, se concluye que un anión acetato es más nucleofílico que un agua neutra. Posteriormente, si esto lo comparamos con una amina, por ejemplo, con amoníaco, vamos a tener que, dado que el amoníaco no tiene carga, pero tiene un par electrónico, también es nucleofílico. Ya lo vimos en la lista de nucleófilos. ¿Qué nucleofilia tiene? Muy parecida al acetato. Es 700 veces más nucleofílica que el agua. O sea, es comparable al acetato casi. Luego, vienen los aniones halógenos. en el siguiente orden. El peor de todos los halógenos es cloruro. ¿Ok? Cloruro, con carga negativa, tiene una nucleofilia de aproximadamente mil veces superior al agua. Y aquí, inmediatamente puede que surja alguna pregunta ya para ustedes. Alguien podría decir, bueno, pero no ha dicho nada acerca de el flúor, ya el flúoruro, no actúa como nucleófilo. Nunca. El flúoruro no es nucleófilo por ningún motivo. El flúoruro no es grupo abandonante. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-flúor es casi imposible de romper. Es muy fuerte. El enlace carbono-flúor es uno de los enlaces más fuertes que existe en química orgánica. Por eso que se ocupa teflón para recubrir los sartenes y las ollas, porque el teflón es carbono-flúor. Enlaces muy fuertes no se destruyen ni con el calor, ni con el aceite hirviendo, ni con nada de eso. Sí se destruye cuando uno lo raspa, ya porque tiene poca adherencia al metal. O sea, se despega, no es que se destruya, sino que se despega de la superficie solamente. Muy bien. Entonces, ahora sí, por ejemplo, el hidróxido, ya el metóxido, el yoduro, y ahí podemos colocar más o menos en una categoría equivalente ya el bromuro, o sea, el hidróxido negativo, el bromuro negativo, el metóxido, ya, CH3 o menos, el yoduro, y dentro de los mejores tenemos cianuro y SH-. estamos diciendo que pasamos de tener 16.000 veces más reactivo a 25.000 veces más reactivo a 100.000 veces más reactivo a 125.000 veces más reactivo, o sea, muy parecido hasta, no es cierto, el mismo valor aquí al final. Estos dos son similares, en realidad, cianuro y SH son muy parecidos, ambos están del orden de 125.000 veces más reactivo que el agua. ok, entonces ese es el orden de nucleofilia del más malo al mejor. Como podemos ver, por lo general, cuando algo está negativo, es más nucleofílico que cuando algo está neutro. ¿Por qué? muy bien, y lo último que tenemos que mencionar respecto de TN2, número 3, romano, ¿qué pasa con el grupo abandonante, el grupo saliente? ¿Ya? muy bien, vamos para allá, tercero, sobre el grupo saliente, vamos a decir inmediatamente algo importante, vamos a decir que es mejor grupo saliente, grupo abandonante, o sea, el mejor grupo abandonante, o grupo saliente, aquel que logra estabilizarse mejor. Aquel que logra estabilizarse mejor. Ahora ustedes dirán, bueno, eso es medio abstracto, ¿no es cierto? Cuando algo logra estabilizarse mejor, ¿a qué significa? Tenemos que, de alguna manera, llevarlo a un plan un poquitito más cuantitativo. Nos referimos a que algo se estabiliza mejor, por ejemplo, cuando es un grupo abandonante neutro, o sea, que queda con carga cero. Cuando queda con carga, escribámoslo mejor para no confundirlo, con carga cero. Ejemplo, cuando algo es expulsado como molécula de agua, cuando algo es expulsado como nitrógeno gaseoso, etcétera. Ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a expulsar un agua desde otra molécula? Bueno, ya vamos a ver que hay formas, ya, y cuando algo es expulsado de manera neutra, por lo general eso es un excelente grupo abandonante. El segundo criterio es que un buen grupo abandonante es aquel grupo abandonante negativo, o sea, anión, que estabiliza la carga por resonancia. Estabiliza la carga por resonancia. Entonces, ejemplo, ya, va a ser mejor grupo abandonante, a ver, ¿cómo lo podemos dibujar acá? De esta manera, un O carbonilo R sería mejor grupo abandonante que un O R, porque el O R no tiene resonancia, o sea, la carga negativa va a querer ir ahí para ahí, va a querer ir hacia el R, y vamos a decir que no puede, no hay resonancia, pero en el anterior sí puede, porque acá tenemos resonancia, ¿ok? La carga negativa se estabiliza mejor en un sistema resonante que en un sistema no resonante. Ahí tenemos criterios, ¿por qué me gusta pasarlo así? Porque yo sé que tal vez listas van a encontrar en los textos, pero hay que entender el porqué de las cosas, aunque se les olvide la lista, al menos con un criterio pueden razonar en la prueba y resolver el problema concreto, y yo nunca tampoco les voy a pedir una comparativa de 3, 4, 5, 10 moléculas, no, sino que puede tratar de que sea algo de pares de sustancias. Entonces, con un simple criterio ahí podemos comparar y ver cuál grupo va a salir más fácilmente. Veamos ahora una lista para que conozcamos algunos, porque ustedes tienen que saber cuáles son los grupos abandonantes, ya lo pero escribamos una lista, entonces permítanme desplazar ahí. Vamos a partir con los peores, dentro de los peores tenemos hidroxilo, amonio, perdón, amina negativa y alcóxido. Estos serían los peores. ¿Por qué? Porque cuando salen quedan con una carga negativa que no la pueden estabilizar por resonancia. Por eso nunca un alcohol sale de una molécula, nunca una amina sale de una molécula, nunca un OR, o sea un alcóxido, un éter, sale de una molécula. Ellos no pueden salir. Por eso digo peores y finalmente concluimos de que así solitos no van a salir. Para que puedan salir deben ser derivatizados. Peores, entonces no salen, coma, se deben derivatizar. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Ya vimos un ejemplo delante con el OH que lo hacíamos reaccionar con esa extraña molécula llamada cloruro de tosilo. el OH se transformaba en un tocilato que sí podía salir porque la carga negativa la estabilizaba por resonancia. Así que así solitos no salen para que por favor no se vayan a equivocar en la prueba. Y eso ahora si empezamos de nuevo a compararlo con otros vamos a decir que el fluoruro también no sale. Entonces el fluoruro no sale porque es porque el enlace carbono-fluor es de alta resistencia. Ya se los dije el teflón es un polímero muy fuerte muy resistente que sobrevive a altas temperaturas y nos ayuda entonces para formar cubiertas sobre sartenes sobre ollas sobre utensilios de cocina. Yo lo recomiendo es bueno por cuanto es mejor que tener una superficie de aluminio porque el aluminio es tóxico. Así que nunca raspen un sartén de aluminio con un huevo frito o lo que sea porque van a consumir partículas de aluminio imperceptibles a la vista muchas veces pero que van a llegar ahí al cuerpo se van a absorber y el aluminio como se sabe es neurotóxico es acumulable en el cuerpo es difícil descretar así que hay que tratar de hacerle el quite sea como sea. Muy bien entonces ahí tenemos lo peor de lo peor y ahora vamos a ir mejorando que serían los halógenos clásicos cloro, bromo y yodo eso no les pasa nada y ahora no es cierto mucho mucho mejores cloruro bromuro y yoduro son los mejores grupos abandonantes y finalmente y finalmente el que vimos delante era mejor aún el tocilato ¿se acuerdan? lo abriéramos como OTS y ustedes ya lo tienen en su cuaderno no es necesario que lo dibujen pero yo lo voy a dejar dibujado aquí abajo con un oxígeno negativo conectado a una sufre ahora nada más que para tener una idea fíjense que el rango A por ejemplo dice que el cloruro es 200 veces mejor abandonante que esos que no salen con nada mientras que en el otro extremo el tocilato es 60.000 veces mejor o sea hay una diferencia ya y en ese orden el cloruro es peor que el bromuro y el yoduro es mejor tenemos que contra más grande el halógeno es mejor grupo abandonante ese de ahí el yoduro es más grande mejor abandonante pero no tiene resonancia por eso que es mejor el tocilato ahora si ustedes pensaran un poco y deberían saberlo porque lo estudiamos para la primera prueba ¿por qué el yoduro es mejor abandonante que el bromuro o que el cloruro? si no tienen resonancia ¿por qué el yoduro es mejor que sus otros hermanos por así decirlo halógenos? es más grande dice ahí bueno es más grande ¿en qué se traduce eso? ¿por qué lo hace mejor abandonante si sale con una carga negativa sobre él? una carga negativa que no la puede estabilizar por resonancia ¿pero por qué entonces el yoduro es tan bueno? ¿por qué los halógenos son buenos abandonantes y por qué el yoduro es el mejor? ¿por qué es más grande? ¿en qué se traduce a eso? que al ser más grande estabiliza mejor la carga negativa ¿por qué? porque tiene los electrones más separados en la superficie repeliéndose menos porque es más grande separa mejor los electrones en la superficie perfecto ya habiendo entendido esto vamos a poder hacer más adelante más ejercicios de aplicación ya con toda esta materia no me interesa que sean expertos ya en saberse todos los números de esto pero sí la racionalidad de comparar cosas ahora lo último no voy a colocar una lista más para no saturarlos con esto me parece que este era el punto 3 a ver sí perdón el punto 4 ya el punto 4 correspondería a hacer un último análisis que es un análisis de el disolvente insisto no voy a dar una lista más para no saturarlos con esta cosa sí podríamos colocar una lista de disolventes bueno hacer un orden de cuál sería el mejor teóricamente pero sí es una cuestión de principio y con esto terminamos dijimos que el disolvente tenía que ser preferentemente ok entonces anotamos preferentemente se debe emplear un disolvente polar digamos ustedes prótico o aprótico habíamos dicho que uno aprótico ya estaba mencionado en un comienzo así que se les vaya a olvidar un disolvente polar aprótico cuál es la razón la razón es que el disolvente aprótico se caracteriza porque no solvata lo vamos a escribir en color rojo no solvata al nucleófilo solvata significa rodearlo y encapsularlo eso es un proceso de solvatación cuando algo es rodeado o encapsulado tiene una capa de estorbo que le impide moverse es como si ustedes se vistieran con mucha ropa ya por dar un ejemplo burdo lleno de polera chaqueta más chaqueta más capa más esto les va a costar moverse van a pesar más no van a poder correr la maratón se entiende recuerden que el nucleófilo tiene que golpear al electrófilo por lo tanto si el nucleófilo está lleno de una capa de solvente le va a costar moverse y no va a poder golpear al electrófilo con facilidad ok el solvent aprótico es bueno porque es como ropa ligera por así decirlo no solvata al nucleófilo y el nucleófilo se puede mover fácilmente en ese medio que ocurre se ocupan un solvent aprótico va a ocurrir lo siguiente miren imaginen que ustedes tienen esta reacción el típico OH menos tratando de golpear al bromo al bromo metano que veíamos delante ya quiere golpear o sea quiere sacar y por lo tanto eso implica que el OH tiene que moverse ok el OH se tiene que mover y no solo eso y golpear entre comillas a eso se le llama una colisión efectiva en términos técnicos y tiene que golpear al carbono por lo tanto si ustedes ocupan como solvente agua imaginen que usted dice quiero ocupar agua porque el agua no es tóxica si no contamino el medio ambiente si hay químicos orgánicos que estudian reacciones orgánicas en agua esto es un tema de investigación en la química orgánica con qué fin con el fin de no contaminar el ambiente si ustedes ocupan agua que va a ocurrir entre el OH y el agua o cualquier solvente polar prótico tiene carga negativa recuerden el agua va a formar con el OH puentes de hidrógeno y entonces lo que estamos viendo ahí es que ocurre una fuerte solvatación ¿qué significa eso? que esta fuerte solvatación obstruye la movilidad del OH lo voy a achicar un poquitito ahí sí obstruye la movilidad del OH por eso no se deben ocupar preferentemente solventes próticos sino que se deben ocupar solventes a próticos de preferencia siempre hay excepciones a veces igual se ocupan solventes próticos por distintas razones porque a veces los próticos permiten elevar más la temperatura del sistema así que no es una ley absoluta pero preferentemente se deben evitar todos los próticos muy bien esta es la última diapositiva que les vaya excelente en el laboratorio gracias profe gracias profe gracias profe ya chau hasta luego y descanso chau profe chau profe que esté muy bien chau x halo vielen g gracias chau chau Gracias por ver el video